Este es la marina, compañera del sol, pero niña tiene toda la pena que me gusta el lujo que todavía me quiere y me lo conmigo a poder Hoy la saco en todos los grandes y en la gracia de la niña negra Hoy no tenemos que estar rico, que es el marido que está Hoy es el marino, hoy es el marino, hoy es el marino 銃 total, que es mi estilo ¡Gracias!